Música A Torito le fuiste contando, que me deja porque no me quiere Música Verás que el amor es muy bien Música Y que cae como en luvia del cielo Música Dos amores que vuelan del alto Yo he de verlos guardar por el cielo Música Música Que vuelve al árbol Vuelve al primero que es verde Música Por cabrillo te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Música 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 Música